¿Qué tal? Buenas noches a todos, a todas. Gran placer de tener aquí al lado nuestro y enfrente nuestro a Ebe de Bonafini, a nuestra madre, a la madre de la plaza, aquí en la Universidad de Quilmes, encalanando este espacio como muy pocas veces antes. Gracias Ebe por estar aquí, muchísimas, pero muchísimas gracias. Recién hablábamos un poco en un reportaje que los chicos de la televisión me pidieron que yo le hiciera a Ebe, la verdad es que la emoción de poder hablar con ella, de tenerla aquí tan lúcida, tan militante, con tanta fuerza para seguir, es algo que para nosotros, miembros de esta universidad y miembros de este territorio, nos llena de orgullo, nos pone muy, pero muy contentos. Así que quería empezar comentándoles esto y comentarles que, como siempre decimos, la lucha que hicieron las madres en este país, junto con el resto de los organismos de derechos humanos, es una lucha que nosotros rescatamos y que deberíamos, de la que deberíamos aprender eternamente, sobre todo ahora, en estos momentos tan oscuros, en esta época que nos toca vivir, en donde parece que retrocedemos día a día, muchos años en el pasado, una época que esperábamos no volver a vivir, pero que lamentablemente nuestro pueblo decidió democráticamente un camino en el que muchos de nosotros, yo creo que todos los que estamos aquí, y aún cuando en la campaña estos políticos que hoy nos gobiernan, dijeron otra cosa, la verdad es que todos sabíamos por donde venían. Es difícil no hacernos cargo como pueblo de lo que elegimos, es difícil porque no podemos mentirnos cuando nos miramos al espejo y decirnos que no sabíamos lo que la derecha iba a hacer en distintas direcciones de la política nacional, en derechos humanos, en salud, en educación, en seguridad, en cada uno de esos, en política exterior, ni hablar, en cada uno de esos aspectos sabíamos claramente a qué nos íbamos a enfrentar si la derecha gobernara y eso está pasando, lamentablemente, y tenemos que organizarnos para que eso pase por un tiempo lo más corto posible, por un tiempo que sea el tiempo democrático que les toque gobernar, pero lo más corto posible. Porque este gobierno, cuando uno habla en estos días de corrupción y de todo lo que está pasando, nosotros siempre decimos que corrupto es el modelo que les saca a los más pobres para darle dinero y poder a los más ricos. Esencialmente corrupto es ese proceso. Lo que estamos viendo hoy es una jauría de traidores, de gente que usó el poder transitorio que el pueblo nos da de vez en cuando para enriquecerse ellos. Y cuando el pueblo decidió que este país tenía que ser gobernado con un proyecto inclusivo, con un proyecto que nos contuviera, con un proyecto que entendiera, como dice Cristina, que la patria es el otro, un proyecto esencialmente distributivo, de riqueza y de poder, cuando el pueblo decidió eso, si un funcionario de ese proceso nos mintió, le mintió al pueblo y en el medio de ese proceso se enriqueció personalmente, ese funcionario no es otra cosa que un traidor, un traidor a toda la gente. Pero tenemos que diferenciar claramente eso, porque nos van a arrastrar a discutir que la corrupción es algo generalizado en la política y los únicos que ganan ahí son los que buscan la no política y los únicos que ganan ahí son estos tipos que se van a gloria de venir de afuera de la política. Y nosotros sabemos que la política es esencialmente el trabajar para los otros, el trabajar para el pueblo, para que cada uno de nosotros sea más feliz. Esto que están haciendo es todo lo contrario. La verdad es que en este sentido tenemos que aprender de las madres. Ellas lucharon en las peores condiciones que podía luchar un ser humano, no tenían ni dinero, ni armas, no tenían capacidad de ser difundidas por ningún medio de comunicación. Pero se presentaron en la Plaza de Mayo todos los jueves con sus pañuelos blancos a decirle a esta Argentina y al mundo que no se iban a olvidar de sus hijos. Y jamás, aun cuando en este país muchos gobiernos democráticos claudicaron y se aliaron con los genocidas y se vanagloriaron también de que conseguían una paz duradera con los genocidas, jamás, como recién le comentaba a Ebe, siempre tomaron eso que se llama justicia por mano propia. Siempre siguieron luchando con las armas que nos da la democracia. Siempre se mantuvieron firmes en ser diferentes a los genocidas, a los torturadores. Y les ganaron. Y al ganarle, ganamos todos. Nos demostraron que había una salida y que por esa salida se podía triunfar. Y por esa salida esta democracia ya va por más de 35 años de funcionamiento. Porque esta democracia se sustenta en esa lucha. Si alguna de las madres hubiera con mucha normalidad agarrado un chumbo y se le hubiera puesto en la cabeza a un represor como Astiz, a un sádico como Astiz, a un asesino serial como Astiz, hubiese sido normal. Pero esta democracia no estaría con la fortaleza que tenemos ahora y con la capacidad que tenemos ahora de revertir aún estos momentos grises. Así que, Ebe, no me queda nada más que agradecerte por eso, agradecerte por esa lucha, agradecerte por los ejemplos que ustedes le dan al pueblo y porque gracias a ustedes se nos hizo carne este proceso de asentar nuestras instituciones en la memoria, en la verdad y en la justicia. Tres aspectos que no son casuales para los argentinos, que no nos pasan de costado y que nos diferencian de las elecciones que hicieron otros pueblos en el mundo. Pueblos muy queridos por nosotros, como Chile o como España, eligieron caminos muy diferentes. La concertación chilena, el pacto de la Moncloa, pensaba que los medios masivos de comunicación tanto resaltan, tanto nos ponen de ejemplo, no fueron otra cosa que esconder la basura bajo la alfombra. Que decir, somos incapaces de utilizar las armas de la democracia para juzgar a quienes le hicieron tanto mal a nuestro pueblo. No nos animamos a hacerlo. Y no nos animamos porque ellos son poderosos y nosotros somos, para decirlo en términos académicos, unos chichipíos. Y nosotros sabemos que somos chichipíos, pero sí nos animamos. Y nos vamos a seguir animando. Y la lucha no termina. Y la lucha que iniciaron las madres y que continuaron Néstor y Cristina desde el gobierno, es la que nos va a llevar adelante para retornar, para devolverle a este país un gobierno nacional y popular. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, mi nombre es Alan Rivero, soy un militante de la Néstor Kirchner Quilmes. Primero, bueno, quiero agradecerle al rector Mario Lozano por abrirnos las puertas de la universidad como siempre. Muchas gracias. Gracias, agradecerle acá al referente nacional de la Néstor Kirchner, Alejandro López, no solamente por acercarse a nuestra ciudad y a la universidad de nuestra patria chica, sino por estar incondicionalmente. A la concejal por el Frente para la Victoria, Eva Mieri, con el quien tuve agrado de compartir militancia. Gracias, Eva. A Gonza Ceobane, por la amabilidad de siempre. Y por supuesto, a Eve, a nuestra madre del pueblo. Y me atrevo a decir, la madrina de la Néstor Kirchner, porque desde el día uno, Eve, está con nosotros y marchó con nosotros el 24 de marzo. Y la verdad que, Eve, agradecerte incondicionalmente que vengas acá a Quilmes luego de tu visita al Papa Francisco. Por eso hoy quiero hacer mención, quiero traer a colación, hoy 15 de junio, es el Día Nacional del Libro. Y como decía nuestra conductora natural, Cristina Fernández de Kirchner, todo tiene que ver con todo, nada es casualidad. Y hoy estamos ante la presencia de una mujer que su historia, su vida, su lucha, es un libro, la verdad, muy enriquecedor para todos nosotros, y más por lo que vivimos en la coyuntura actual y más lo que vivieron los compañeros 30.000 desaparecidos que hoy no están y que están en todos nosotros y que obviamente también son parte de la semilla que germinó Néstor y que a nosotros los jóvenes nos toca seguir redoblando esfuerzos para tener una patria justa, libre y soberana. Por eso desde la Néstor Kirchner, Ebe, y convoco a mis compañeros de la Néstor Kirchner, de Quilmes, a Pato, a Carla, a que conmigo le hagan entrega de un cuadro que realizó Rubén Marcelo Minutoli para vos, Ebe, porque la verdad que sos un espíritu de lucha y a nosotros los jóvenes nos incentivás a levantar la bandera del campo nacional y popular y sobre todo por los que no aflojaron, no aflojan y no van a aflojar. Bueno, espero que me visite un día en la casa. Lo voy a poner en mi oficina. Tengo un Néstor chiquito, lo voy a poner en mi oficina. Gracias, muchas gracias. No, por favor. Me alegro que te haya gustado. Por último, y bueno, disculpen la emoción, Ebe. Hablar también de que, bueno, el día sábado, acá a la una del mediodía, en este mismo lugar, hay una convocatoria que es hacia la construcción del Frente Ciudadano, un frente al cual nos convoca Cristina, que en Comodoro Pino se hablaba de ponerle otra mejilla, de ser más amplios, de ser más abiertos, de escuchar al otro, de interpelar a la sociedad bajo la consigna si estás mejor o peor que el 10 de diciembre. Y creo que en este momento, donde la derecha y los cómplices de siempre, los medios, los grupos concentrados, los sectores financieros buscan dividirnos, creo que nosotros tenemos que tener ese gesto de humildad que nos hablaba Néstor, esa memoria, ese pensamiento, esa impronta hacia un proyecto que abarque a todos y que los números cierren con la gente adentro. Por eso los convoco como vecino y como militante a que el sábado al mediodía vengan acá a la universidad al encuentro hacia el Frente Ciudadano y desde la Néstor Kirchner-Kilmes llamamos a redoblar la militancia, a caminar los barrios, a no aflojar, a poner el corazón por los compañeros, siempre pensando en el otro, porque la patria es el otro, por Néstor, por Cristina, por Perón y por Evita. Muchas gracias. Ahora va a hablar la compañera concejala, Eva Miri. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Es un orgullo estar acá, al lado de nuestra madre, que es la madre de toda esta patria. A mí me llega muy de cerca por la historia vivida desde mi familia, desde mi casa. No por nada llevo el nombre de Eva. Y en ese nombre mi viejo eligió que lleve esa bandera que todos enarbolamos de nuestra querida Evita. Mi viejo fue un militante que en la época de la dictadura fue secuestrado y torturado. Y falleció hace muy poco, pero nunca nos pudo contar a nosotros, sus hijos, cuál fue el infierno que había vivido en esa época. Y la veo a Eve, y no puedo dejar de quebrarme y recordar a mi viejo, que él sufrió, pero que pudo zafar. Y pudo zafar gracias al compromiso de sus compañeros, que lo ayudaron. Pero los 30.000 compañeros que no pudieron zafar y que dieron la vida por esta patria, hoy más que nunca tenemos que redoblar los esfuerzos en memoria de ellos, por el honor de ellos. Y tenerla a ella, a nuestra madre, sentada en nuestra universidad, me corre del eje de ser concejal. Es circunstancial el puesto que uno puede llegar a tener hoy o mañana. De lo que estoy segura es de que somos hijos de esa generación. Somos hijos de los 30.000 compañeros desaparecidos. Somos hijos de Perón y de Evita y somos hijos de Néstor y Cristina. Eso es por mi parte, agradecerte, abrazarte enormemente. Yo sé que mi papá, desde donde esté, está contento y está orgulloso de que yo pueda estar acá al lado tuyo. Eso, por un lado. Ahora, si no me gana la emoción, voy a leer unas palabras que nos envía nuestra compañera diputada nacional Mayra Mendoza, que ella tendría que estar sentada acá, pero como todos saben, hoy se está tratando una ley muy importante en el Congreso de la Nación y por eso no pudo venir. Dice así, a EVE y a todos los compañeros de mi mayor consideración, en primer lugar, acercar el agradecimiento a la invitación que recibí con orgullo para participar de la actividad. Pero son horas decisivas en nuestra patria. Una vez más, asistimos al regreso de la restauración conservadora que vino a cobrarse todos estos últimos años de conquistas y avances en materia de derechos sociales, económicos, culturales y políticos. Al momento en que ustedes estén leyendo esta carta, estaré debatiendo en la Cámara de Diputados de la Nación los principales puntos de conflicto de una ley que el actual gobierno macrista presenta con un nombre de fantasía y marquetinero para tapar el inicio de la quiebra del sistema previsional y a unistía por Panama Papers, que significa el blanqueo. La auténtica reparación histórica para nuestros jubilados y jubiladas lo sabemos todos y tal vez eso sea lo que más les moleste. La hicieron a partir del 2003 Néstor y Cristina y dejamos un sistema con una cobertura universal de adultos mayores con la movilidad que garantiza dos aumentos anuales y el haber jubilatorio más alto de Latinoamérica. Este gobierno tiene un guión bien aprendido. La miseria planificada por el camino democrático y somos nosotros quienes debemos evitar el camino de la explotación del pueblo, el camino de una nación desgrigada. Ante esto, ¿qué hacemos? No hay otro camino que el de la construcción de la organización popular y en este sentido quiero marcar dos cuestiones. Cristina terminó su mandato dejándonos un nuevo sujeto, el pueblo empoderado. Ahora los empoderados tienen que estar organizados porque si no nos quedamos en la catarsis, en el lamento, en la provocación y después de unos meses nos resignamos, nos paralizamos, nos desmovilizamos y eso es lo que quieren hacer compañeros. Eso no quiere decir no cuidarnos entre nosotros ni valorarnos. No puede haber un solo compañero o compañera que no tenga una tarea. Todos debemos sentir y saber qué estamos haciendo por el esfuerzo, por la patria y por nuestro pueblo. Cada uno en el lugar que se desempeñe, en el barrio, en la universidad, en lo sindical y después que la decepción o la bronca que podamos sentir por algunos personajes nefastos que se enriquecieron a costa del pueblo argentino y a costa de un proyecto nacional y popular como José López no nos corra de la militancia ni de la política como vocación de servicio y como herramienta de transformación porque cuando nos quieren correr nos quieren correr para que no se participe, para que no haya compromiso porque a los poderosos la militancia y la organización popular siempre les molestó. Nosotros consideramos la militancia como una forma de vida, de compromiso con los sectores más humildes, de compromiso con el otro, de trascender por las causas nobles como lo hizo Ebe. La segunda cuestión es la representatividad y los puntos de encuentro. El Frente Ciudadano es un punto de encuentro. La pregunta respecto a si estás mejor o peor que el año pasado o antes del 10 de diciembre es un punto de encuentro. La representatividad construye mayorías y el voto de la mayoría es lo que construye la victoria electoral el año que viene. Estamos seguros que nuestro pueblo está mucho más cerca de nuestro proyecto que el de Mauricio Macri. Ahora, lo que para nosotros es claro para muchas personas no lo es y ante el escenario que tenemos de bombardeo mediático sabemos que es difícil pero no es el único camino y no van a poder obstaculizarnos. La palabra y la acción. Tenemos muchos elementos a favor. Las políticas de Néstor y Cristina transformaron la vida de millones y están a la vuelta de la esquina. Bueno, nosotros tenemos que hablar en pie de igualdad con humildad siempre con humildad y generar esos puntos de encuentro con la sociedad porque queremos un país para todos como dijo Máximo Kirchner en su visita a Quilmes y ellos quieren un país para poco y ya lo han demostrado en estos 6 meses de gobierno. Les pregunto a todos los compañeros y compañeras que trabajan que tienen un pequeño comercio una pequeña empresa a los que trabajan en el mercado informal a los jubilados a las madres de la asignación por hijo si no siguen trabajando como siempre y hoy sienten que no les alcanza y eso es por decisión política de un estado que no nos está acompañando y eso es porque mal que la especie a Cambiemos la calificación del gobierno de los ricos le queda justo EVE es un orgullo para nosotros los quilmeños tenerte en estos pagos escuchar a los militantes del corazón del compromiso cotidiano como EVE que representa la lucha para Argentina y para toda América Latina nos hace bien nos reconforta nos templa nuestro espíritu y después de más de 40 años de lucha incansable de los derechos humanos venir a charlar con nosotros muestra que sos una militante todoterreno que das todo porque sos mujer haga frío como hoy o calor en una ronda de verano como siempre estás dispuesta a compartir un rato con nosotros eso es puro compromiso pura vida como te gusta decir a vos EVE es puro amor a 40 años del golpe siempre planteamos que el mejor homenaje además de acompañar a las madres y a las abuelas siempre en su lucha de memoria verdad y justicia es seguir militando por los sueños de aquellos compañeros detenidos desaparecidos que son los nuestros y acá seguimos como estuvimos en los últimos momentos críticos en los que atacados estuvimos como estamos y como vamos a seguir estando a partir del 10 de diciembre Cacho El Cadri decía perdimos no pudimos hacer la revolución pero tuvimos tenemos tendremos razón en intentarlo y ganaremos cada vez que algún joven lea estas líneas y sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo porque ese es nuestro compromiso con nuestra historia con los compañeros que ya no están es con el pueblo y porque como dice Cristina esto no se termina mientras haya un solo pobre y para eso seguiremos poniendo nuestro cuerpo nuestro corazón nuestra mente en funcionamiento sobre la soberanía política la independencia económica y la justicia social viva Perón viva Eva viva Néstor viva Cristina y viva Eva de Bonafini muchas gracias bueno ahora va a dar unas palabras el compañero Gonzalo Ceovane jefe de prensa de madres bueno es un equipo de prensa lo tengo acá a Luisa Ranz mi compañero que laburamos siempre codo a codo está el Vasco también de audiovisuales madres no puedo no arrancar esta charla sé que a Eva no le agrustan los agradecimientos que le agradezcan porque ella es lucha en cada minuto pero sí a Mario de haber abierto la universidad y no puedo arrancar esta charla sin recordar que yo soy militante vivo en esta ciudad nací en esta ciudad trabajé en esta ciudad soy periodista y no puedo dejar de recordar y de hacer mención que en unos días nada más gracias a que Macri obedeció a Mañeto va a cerrar un canal acá en la ciudad de Quilmes cierra Cablevisión y ahí tengo compañeros y amigos muy queridos Valeria Botazo Germán Rodríguez Daniel Bocard todos los chicos que me enseñaron a caminar la calle cuando yo arranqué no quiero dejar de mencionarlos los están dejando sin laburo y la verdad que eso duele y duele mucho porque realmente los que somos de Quilmes nos duele la ciudad si a ustedes les duele el país a nosotros nos duele la ciudad el país la provincia todo lo que está pasando es un gobierno sin corazón es un gobierno del capitalismo puro como Ebe siempre nos dice el capitalismo te quiere arreglar con plata y listo y fue muy claro lo que quisieron hacer con el Papa Francisco le mandaron 16 palos y con eso se pensaron que le iban a comprar la voluntad el Papa se los mandó con estampilla y todo de vuelta en un gran acto de dignidad compañeros creo que tenemos que que no nos podemos permitir que Quilmes esté gobernado por una persona como Martignano Molina a Quilmes lo tiene que gobernar el peronismo el peronismo bueno ahí lo veo al pájaro Colagone que muchas veces hemos hablado en Quilmes de su lucha en los 70 gran amigo del pájaro gran luchador y creo que en Quilmes tenemos que empezar a organizarnos de otra manera de dejar de trabajar a los codazos y trabajar codo a codo porque si trabajamos a los codazos es la única forma que que cambiemos puede seguir gobernando esta ciudad yo lo llamo a cada lugar de militancia para que puedan estar para que puedan aportar sin egoísmos si es si hay algo que aprendí trabajando al lado de Ebe primero a trabajar siempre ¿no? con 87 con asma con todo lo que tiene encima con todas las luchas con todo lo que le han pegado con todo lo que le quisieron desprestigiar demonizar ella sigue a ella no le importa ella siempre dice que se rompió las dos piernas pateando puertas y es verdad siempre estuvo siempre estuvo en la lucha y en Quilmes no podemos tener egoísmos porque eso llevó a que hoy el peronismo no gobierne Quilmes tenemos que aprender de las madres del trabajo colectivo que hicieron ellas de cómo se pusieron la lucha encima ellas tuvieron una decisión entre tantas que fue muy revolucionaria a mi forma de ver y la que más me llamó la atención cuando ingresé al mundo madres más de lleno que fue socializar la maternidad ellas fueron las únicas que no cobraron la reparación económica que el capitalismo le quiso comprar la sangre de sus hijos ellas se plantaron y fueron las únicas que no cobraron pero además de eso socializaron la maternidad se hicieron madres de todas de todos los que habían desaparecido de los 30.000 revolucionarios por eso en el pañuelo de las madres no ven el nombre de sus hijos porque sus hijos son todos y de eso tenemos que aprender y mucho es una lección muy grande la que no dan las madres hay dos libros de Ulises Gorini que es quien más conoce la historia de las madres en donde lo explica muy bien y estaría muy bueno que cada militante que quiera meterse hacer política que lea esta historia de madres porque cada discurso cada enseñanza cada consigna que las madres han tomado son revolucionarias y se tienen que aplicar en este en este proceso que nos va a llevar yo no tengo dudas en el 2019 a volver a tener las riendas de la casa de gobierno porque este es un gobierno sin corazón es un gobierno totalmente capitalista y yo quiero hacer una no sé si parábola o una comparación no les voy a hablar de religión tenemos con Eve muchas a veces discusiones porque yo soy cristiano y en el cristianismo se dice que hay que tener temor de Dios que el temor no es miedo sino es respeto y y es reverencia bueno nosotros creo que tenemos que tener gobernantes y militantes que tengan temor del pueblo que le tengan respeto y que le tengan reverencia todo lo contrario a lo que es Macri entonces para eso nos tenemos que preparar nos tenemos que formar para poder tener un nuevo gobierno del 2019 que represente lo que fueron las banderas de Cristina y de Néstor yo lo veo a Néstor como que fue mi Perón yo no fui contemporáneo a Perón pero soy peronista y cuando se fue Néstor yo dije se fue mi Perón y eso tenemos que volver a tener en el 2019 un presidente como Néstor sé que la vara es muy alta pero compañeros tenemos que ponernos esa meta para que tipos como Macri no tengan más lugar en la política muchas gracias buenas noches mi nombre es Alejandro López todos me conocen como la oveja ese es mi nombre militante así que con todo orgullo como este como ex militante de la JUP es un honor venir a hablar a una universidad gracias Mario por abrirla para la militancia para conversar para que escuchemos la voz principal que la debe pero también para que podamos expresarnos agradecer a cada una de las agrupaciones que participaron si me permiten las nombro Movimiento Estudiantes Unidos la Néstor Kirchner de Quilmes Nuevo Encuentro Peronismo Militante Frente Ciudadano Segunda Independencia y La Cámpora gracias a todos por haber participado en la organización de este encuentro felicitar a Alan Rivero en particular a Patricio a Freddy que son los compañeros que recorren cada una de las actividades y nos ayudan a iniciar estas actividades a todos los compañeros de Quilmes en particular muchas gracias de la Néstor Kirchner de Quilmes muy agradecido Gonzalo Sione es un cuadro político extraordinario tienen un lujo aquí en Quilmes nosotros desde la Néstor Kirchner venimos también a respaldarlo a promoverlo como queremos hacer en todos los distritos no solo el caso de Gonzalo Sione sino también el caso de Alan Rivero y otros compañeros nosotros creemos firmemente que una parte de la transformación de la patria también pasa por poder promocionar a los compañeros para que vayan ubicándose ocupando los espacios porque si no pasa como pasó acá en Quilmes hoy gobierna el enemigo y eso pasa muchas veces por falta de organización también también pasa por falta de compañeros y de compromisos eso debe ser una autocrítica importante nosotros venimos de una derrota electoral nacional en la cual nos hemos pasado algunos meses intentando buscar responsables creo que ya es tiempo de dejar y desandar ese camino para empezar a pensar en cómo nos reconstruimos y nos preparamos para volver a tomar el gobierno el 9 de diciembre la plaza llena en un acto inédito yo diría casi en el mundo el pueblo movilizado nos dijo despedimos temporariamente a nuestra jefa a nuestra conductora y ese pueblo movilizado es el que nos dijo que Cristina nos conduce es el mismo pueblo movilizado que el 13 de abril fue a respaldarla y apoyarla entendiendo esa acción persecutoria que está haciendo este gobierno oligárquico de los representantes populares también ese 13 de abril le volvimos a decir Cristina es la que nos conduce ese pueblo es el que nos ha enseñado quienes son nuestros conductores nuestros referentes aparecieron por su propia magia política por su propia militancia pero también por la fuerte aceptación popular nosotros que estamos acostumbrados a promover a nuestros compañeros queremos desde la Néstor Kirchner respetuosamente venir a los distritos a tratar de promover a los compañeros en este caso venimos a respaldar a Gonzalo Sioane y Alan Rivera con todo respeto al resto de los compañeros coincido con lo que dice Gonzalo que hay que armar una mesa de trabajo aquí en Quilmes hay que recuperar Quilmes para el peronismo para el Frente Nacional y Popular Quilmes es un bastión de esta tercera sección electoral de este conurbano bonaerense hay que recuperarlo seguramente aparecerán algunos referentes algunos compañeros la tenemos a Mayra Mendoza la diputada nacional lo tenemos a Lozano también tenemos digamos hay material militante para luchar por la recuperación de este distrito ese debe ser una meta y yo me quise poner en ese tema porque lo más importante lo va a decir lo va a decir y yo aprovecho este ratito para poder expresarle lo que significa la Néstor Kirchner un espacio de participación política su nombre habla por sí solo para nosotros Néstor Kirchner sintetiza lo que nosotros creemos de la militancia siempre dijimos que Néstor era el mejor de nosotros por eso nos condujo por eso fue lo que es y es lo que sigue siendo para todos nosotros como una fuerte referencia que aparece en una difícil situación de la Argentina Néstor fue el emergente de todos nosotros y fue quien nos representó y allí también junto a él su compañera su mujer su amiga Cristina a la cual yo ya no pondero por considerarla la mejor de nosotros yo creo que Cristina el mejor cuadro político que surgió en la Argentina en la historia porque Perón fue Perón y Perón fue el que marcó y escribió y nos formó y nos explicó muchas de las cosas que después Néstor y Cristina terminaron aplicando Eva Eva es nuestro corazón es nuestra sangre es nuestra lucha es nuestra historia es nuestro amor es el símbolo es la bandera pero Cristina es lejos el mejor cuadro político que surgió de la Argentina en toda su historia sin temor a exagerar ni a equivocarme a Eva no le gusta que digamos que vamos a volver porque es verdad vamos a volver a donde vamos a volver si no nos fuimos y es cierto lo que dice en parte de Eva cuando dice no podemos volver al lugar en que nos fuimos claro no nos fuimos del lugar de la militancia de la lucha si hay que convencer a esa consigna y completar esa consigna de lo que significa vamos a volver la reconstrucción de volver a tomar el poder para los sectores populares y en defensa de los más desposeídos de la patria eso tiene que tener un contenido no solamente como un eslogan vamos a volver es interesante plantearlo pero a eso hay que aplicarle un contenido y eso tiene el corazón en la militancia no conozco mejor herramienta que la militancia y a los que de toda la vida hemos militado de manera con la convicción con la herramienta militante y gratis no entendemos a los ladrones a los que usurparon algún espacio político y pusieron en riesgo el honor de ser militante repudio terminantemente eso sea del palo que sea ladrón corrupto es lo mismo no importa quien represente repudiamos enérgicamente desde la Néstor Kirchner los actos de corrupción quiero quiero agradecer finalmente a Eve de Bonafini que me dio el honor de acompañarla a Roma y quiero decirle que en ese lugar entré como un simple militante en representación de los 30.000 pero también en representación de todos nosotros que aún seguimos luchando muchas gracias bueno ahora vamos a escuchar las palabras de la compañera Eve de Bonafini nunca empiezo diciendo gracias porque prefiero contarles sobre todo a las mujeres que están acá que yo fui preparada para ser una muy buena ama de casa que estuviera a planchar lavar atender a mis hijos y a mi marido y la vida me puso en esto y a veces uno no sabe cuántas cosas aprende en la calle a mi me da mucha emoción estar en una universidad porque yo no fui ni a la secundaria apenas apenitas la primaria sin embargo aprendí en la calle y de mis hijos todo lo que sé las plazas y las calles y las veredas sobre todo a las mujeres que nos hacen creer que si vamos poco a la escuela no sabíamos más que para atender a los hijos las madres le cambiamos a la maternidad la abnegación no somos madres abnegadas somos madres fanáticas de la política somos madres apasionadas por la política porque la política nos dio el orgullo de ser madres de revolucionarios de hombres y mujeres que entregaron lo mejor que tenía que era su vida y su juventud porque desde muy chicos aprendieron a amar a la patria a esta patria a esta patria que hoy está tan golpeada ellos nos parieron a la lucha y nos enseñaron la solidaridad el amor la pasión por la política mamá todos los actos de la vida son un acto político no importa que no esté anunciado como un acto político hoy que estamos hablando acá en casa estamos haciendo un acto político ellos estaban convencidos de lo que hacían y estaban tan convencidos que eran muy felices cantaban estudiaban trabajaban se divertían soñaban se formaban políticamente todos los días con algo por eso cuando veo ahora la juventud un poco golpeada con esto que nos pasó a veces quisiera abrazarlos y no puedo a todos y decirles compañeros esto es la política esto es la política nada más y nada menos esto que estamos viviendo la política es lo que pasa cada día y cada hora de nuestra vida y la vida es esto hay buenos momentos y malos momentos hay momentos que sos re feliz y hay momentos que viene un tsunami te hace todo bosta todo mierda y te quedas sin nada pero si vos no tenés una fuerza y no te planteas algo de verdad y no sentís en tu sangre con gran pasión que ese es el objetivo y no importa cuánto tiempo tardes en conseguirlo no hay que ponerse un tiempo mañana al fin de año las próximas elecciones no compañeros la política la política es la lucha de toda una vida de hombres y mujeres y un pueblo que aman a su patria eso es la política no dejemos que nos instalen de qué hablar nosotros nosotros tenemos muchas cosas de las que hablar muchas cosas de las que ser muy orgullosos cómo acompañamos este proyecto durante 12 años pero el proyecto y los gobiernos son como la vida está lleno de todos está lleno de todo y de todas y también de traidores y de ladrones esto de López es una opereta que armaron los servicios de inteligencia y no le salió muy bien porque nadie puede creer esta cosa que pasaron los medios es una opereta con un muy mal director López afanó es un chorro pero también es un traidor infiltrado en las filas de un partido que quería hacer las cosas bien este no empezó hoy ni ayer ni antes de ayer entonces tratémoslo como traidor desgraciadamente no va a ir preso porque el robo este tipo de robo tiene 6 años de prisión pero como López es la primera vez que llorea lo mismo da un alfajor que miles y miles y millones de dólares los 6 años los va a pasar en la casa así que no nos pongamos contentos el juez Martínez Jordi que tiene la causa que antes la tenía los Garbide se quedó sentado arriba de los billetes que le ponían Jock Lender y compañía y los López para que no moviera la causa nos jodía a nosotros que nos obligó a las madres a pagar la deuda de los Jock Lender y los López ahora como le tiraron de los huevos nos está citando a nosotros para declarar no voy a ir a declarar porque no creo en esta justicia de mierda ni en los jueces corruptos por eso compañeros dejemos los que se pudran en su mierda y en su plata hablemos de nosotros de Cristina como la vamos a ayudar imagínense lo que estará pasando y lo que estará sufriendo esta mujer con lo que hizo si pensamos que cuando murió Néstor se puso el país al hombro y ni siquiera se quedó en la casa para llorarlo un tiempo hablemos de lo que conseguimos de lo que hicimos entre todos porque lo que pasó en este proyecto nacional y popular lo hicimos entre todos desde el más chiquito al más grande desde la madre en su casa en el barrio luchando para estar mejor porque Cristina le puso todo en las manos las universidades los hospitales poder salir a verañar a pasear fuimos 12 años felices y cuando uno es mucho tiempo feliz tiene que estar fuerte sólido para seguir peleando por otros muchos años de felicidad que seguramente nos lo merecemos y lo vamos a conseguir si no nos quedamos sentados llorando en un rincón a ver por qué carajo nos pasó y por qué perdimos perdimos porque todos somos culpables no los políticos que gobiernan nosotros también nos equivocamos ¿saben por qué? porque estábamos demasiado bien no podíamos pensar que nos iba a pasar esto no podíamos pensar que de un día para el otro íbamos a perder todo hasta la jubilación capaz que ya hemos perdido por lo menos los que se tienen que jubilar no éramos capaces de pensar que nos podía estábamos demasiado bien entonces ahora no empecemos a decir bueno pero los políticos no hablan ah no pero no dicen nada mirá nosotros estamos como porque no dijeron nada porque no parás ¿qué hiciste vos? y estábamos en la casa bien no hicimos nada nos juntábamos para aplaudir a Cristina sí a los santos íbamos todos a aplaudirla con muchos cantitos ese cantito no la toquen a Cristina que si la tocan que quilombo se va a armar armemos el quilombo antes que la toquen aplausos aplausos no quiero más cantitos no quiero más cantitos quiero que nos pongamos a trabajar la patria nos necesita cada uno tiene que ser soldado del propio proyecto más allá que le pongamos un nombre u otro va a depender de qué somos capaces de hacer no poca cosa se agarraron estos compañeros en poner al Néstor Kinner a la organización ¿saben cómo les voy a dar cuando vea que no hacen las cosas bien? porque ese nombre es una gran responsabilidad no es cualquier nombre así que espero que le hagan honor al nombre y que Cristina sea siempre nuestra conductora porque eso es lo que necesitamos que Cristina nos conduzca porque es una mujer maravillosa e increíble pero también nosotros tenemos que conducir nuestros pequeños espacios no para pelearnos y discutir a ver porque lo que hacemos mal a veces nosotros porque claro es lo que pasa es lo que vemos en la maldita televisión que para para la televisión si uno quiere educación hay que quemar la televisión lastima que uno no la puede quemar con algunos adentro el tema es compañeros que nosotros tenemos que aprender a sentirnos partícipes de verdad de esta patria para nuestros hijos y para nuestros nietos yo estoy segura que somos capaces muy capaces no nos quedemos en el rincón hablando de lo que dice Mirta Legrano la nata no quiero escuchar en la casa de las madres está prohibido que alguien entre viste lo que dijo Mirta tiene que salir y volver a entrar o lo que dijo la nata instalemos nuestros propios proyectos tenemos mucho de que hablar mucho para construir ustedes imagínense que nosotros somos capaces de ser felices con este acto yo soy inmensamente feliz en este momento inmensamente feliz porque pienso en mis hijos porque no podemos dejar que la sangre sea inútil y no solo la sangre de nuestros hijos la de antes la de los fusilados y la de antes la sangre de los pueblos nunca puede ser inútil y somos nosotros los que tenemos que poner las cosas en su sitio para que la sangre no sea inútil animémonos y vamos no animémonos y vayan a veces cuando las madres salimos cansadas para la plaza con nuestros pasos gastados nuestras piernas hinchadas y hay gente sentada en el bar y dice bien madre fuerza madre ah claro fuerza madre mientras vos estás ahí fresquito calentito en el bar y nosotros nos vamos a cagar de frío en la plaza no le digamos más al compañero fuerza compañero hagamos fuerza también nosotros está difícil la situación pero a mí me pone muy bien yo me pongo más contenta cuando tengo un enemigo tan de frente antes que asumieran lo declaramos enemigo nuestro macri es nuestro enemigo el gobierno de macri es enemigo del pueblo por lo tanto es enemigo de las madres por eso me decidí ir a ver a francisco para hablarle de lo que estaba pasando de cómo nos está impulsando a la violencia instala la violencia todo el tiempo con lo que nos dice con lo que nos hace con la mentira esto de decretar que vamos a ser felices por decreto no precisamos que el decrete la felicidad él hace eso porque es un pobre pelotudo que no es feliz con nada entonces nosotros que sí podemos ser felices con un asado más allá que en vez de asado le pongamos falda ahora bueno no importa somos capaces de prender el fuego y poner algo arriba y ser felices con eso con un mate con una torta frita compañeros ellos no pueden ser felices con eso porque a ellos lo único que les importa es la guita que para qué carajo la quieren si no se la van a llevar nosotros somos felices porque somos felices con lo que tenemos nos ponemos contentos cuando compramos una pava nueva cuando ponemos una carpetita una sábanas nueva me encantan las sábanas yo cuando me compro sábanas yo nunca las dejo para cuando me enferme porque no es gracia hay gente que dice no yo me compré la sábanas cuando me enferme no yo la uso ahora bueno eso nos ponen felices esas cosas un perfume o que mi hija me hable y me dice mami no me haces unos ñoquis para el domingo yo me pongo feliz ellos no son porque no pueden porque no saben Macri y la Carrió tuvieron muchas navidades pero ninguna noche buena nosotros por suerte hablar de juntarnos lo decimos todo el tiempo hablar de de que vengan todos no estoy de acuerdo porque cuando dice ampliemos que vengan todos ojo ustedes saben cuando se abren las compuertas del río entran los soretes los forros todos ojo como lo sacamos después así que compañeros no nos estemos preocupando mucho si Urtubey se casa con una vedette si el otro pelotudo se enoja con la otra vedette no nos ocupemos de esas cosas no nos ocupemos porque perdemos mucho tiempo tampoco intervengamos en que bueno si ahora se armó este grupo y ahora están los PJ porque nosotros en definitiva después los de abajo los tenemos que conformar con lo que eligen ellos entonces más vale que vayamos empujando cada uno en su lugar es como una obligación las madres el 11 de agosto cumplimos dos mil jueves sin faltar un solo jueves en la plaza dos mil jueves con peleas con golpes con prisión con cárcel con tres madres desaparecidas asesinadas torturadas pero nunca dejamos ¿saben por qué? porque teníamos un objetivo claro que era la patria viva en la sangre de nuestros hijos no los vamos a abandonar se lo prometimos una vez nunca los vamos a abandonar y no abandonar a nuestros hijos es no abandonar a la patria es no abandonar el proyecto que ellos tenían que lo llevaron adelante Néstor y Cristina seamos fanáticos de la política decía Eva Perón yo soy fanática de la política estos otros soretes no son políticos son chorros traidores corruptos no le pongamos el nombre de políticos los políticos son muchos muchos más que los corruptos pero desgraciadamente los medios nos hablan nada más que de los corruptos y de los chorros pero no nos quieren poner a los buenos políticos ¿quién nos habla de Axel Kicillof? que es un chico humilde maravilloso increíble comprometido de Rossi del Cuervo Larroque y de tantos que ni conocemos de los que trabajan en los barrios que no hay un nombre para poner de las mujeres anónimas compañeros compañeros por favor dejemos no de protestar y de llorar en los rincones seamos felices con lo que vamos conservando seamos felices cuando consigamos una pequeña cosa para el barrio o para la casa o para el lugar donde nos toque trabajar defiendan el proyecto no tengan miedo pongan el nombre a todo López es un reverendísimo hijo de mil putas Macri es un hijo de mil putas no hay que tener miedo hay que calificarlo compañeros es el presidente no, pará qué presidente no lo quiero para mí la presidenta mía va a ser simple Cristina no tengo otro presidente este no lo elegí no lo quiero ir a ver al Papa fue una patriada no fue cualquier cosa me tuve que animar a acordarme de todo de no olvidarme de nada hablarle más de dos horas de todo lo que nos pasaba a cada uno cuando me iba los muchachos me decían no, no, no voy por un compañero ni por dos voy a hablarle del país de la violencia la que nos está impulsando este tipo es violencia dejarte sin trabajo es violencia dejarte sin jubilación es violencia la mentira constante y permanente él no puede ir ni en el tren aunque el tren pase volando porque el otro día en Berazategui había carteles por todos lados que le decían lo que era en cambio cuando Cristina viene a una plaza hay miles y miles y miles y miles que la vamos a apoyar eso él nunca lo va a conseguir luchemos para que eso no se termine cada vez que aparezca Cristina tenemos que estar todos eso también nos da felicidad no importa que no estemos en el poder este chamarrión que nos dieron esta patada que nos dieron es para demostrarnos que siempre tenemos que estar cuidándonos de la espalda esto pasó como para muchos con la CGT yo siempre le decía Néstor ojo como ya no que se tiene el cuchillo abajo el poncho lo tenía no lo vieron hasta que no lo sacó bueno para que no nos siga pasando no confiemos en los sindicalistas de la CGT no confiemos ellos siempre rigan por encima de nosotros luchemos y peleemos nosotros por lo que creemos que tenemos que pelear no vayamos vamos a pedirle a ellos porque ellos no piensan en nosotros estudiemos compremos libros hay libros maravillosos para leer para estudiar los libros de Eva Perón son una maravilla los discursos son una maravilla los discursos de Néstor y Cristina los tendríamos que leer todos los días son un libro de enseñanzas aprendamos que la política es todo desde que nos levantamos hacemos política aunque ustedes no lo crean y ojo con aquellos que dicen yo política no la política no me importa esos son los peores y no le cuento lo que son los boludos peores todavía no les puedo ofrecer nada porque ya las madres estamos en el ocaso de nuestras vidas todas estamos en los 90 o arrimándonos a los 90 caminamos lo que podemos y hacemos lo que podemos no les puedo ofrecer nada les puedo ofrecer la plaza cada jueves les puedo ofrecer mi corazón mis palabras la ofrenda más grande la hice con mis hijos se los di a la patria gracias aplausos 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 a la patria